bienvenidos a tecflow el programa de vídeo podcast de volúteo hoy con nosotros tenemos a luis montero responsable del equipo de entrega de cloud y experto en cloud y seguridad en cloud pues muchas gracias por invitarme y espero ayudaros a responder las preguntas que tengas perfecto hoy vamos a tratar la seguridad en nube pública cuáles son los principales desafíos de seguridad que se enfrentan las organizaciones al migrar y utilizar servicios y cargas en nube pública bueno pues un cliente cuando se plantea la migración a nube pública sobre todo lo que más le preocupa en este caso lo que estamos hablando de la seguridad ya que ellos pasan en un entorno on-premise que está más por decir así cubierto con sus firewall o su manera tradicional de protección y ellos quieren todas sus cargas tener la nube pública y seguir con la misma protección entonces nosotros desde volúteo tenemos un guideline de poder proteger desde una buena una buenas políticas de conde aplicadas en los clouders y siguiendo esa guía de cifra de datos control de accesos seguridad perimetral en cloud y tenemos todas y todas esa estructura es lo que le ayuda a nuestros clientes a proteger su ¿cuáles son las mejores prácticas para garantizar los datos y cargas subidos a los hipereescalares de nube pública? pues nosotros en evolutio incluso con todos los clouders que usamos aplicamos primero las best practices de nuestros clouders y luego las best practices que tenemos nosotros en evolutio pues de nuestra manera de trabajar también lo que usamos para a nivel genérico es primero nos basamos una buena protección de los entornos de acceso ya sea usuarios con diseñas robustas doble factor o incluso acceso por certificado o cache luego pasamos a un buen cifrado de datos ya sea de data storage o incluso de máquinas virtuales que tenemos despegadas en los clouders y esas máquinas las protegemos con cspm como para proteger todas las cargas y ver un poco monitorización de las cargas o directamente el cifrado de esas máquinas y a un nivel incluso mucho más a detalle con xdr en las máquinas despegadas en los clouders genial y qué papel juegan los modelos de gobernanza en estas cargas de nube pública pues cuando vamos a cargas de nube pública lo que queremos transmitir muchas veces a nuestros clientes es una tranquilidad con estos modelos gobernanza estos modelos de gobernanza nosotros lo que hacemos es de una manera clara al cliente se le explica cómo vamos a trabajar con esos clouders es decir desde una protección de como hemos hablado antes de accesos a control de control de usuarios a todo el detalle a una buena respuesta de incidentes en caso de brecha de seguridad incluso monitorización con cms otros otros softwares de protección y monitorización de del cliente cuáles son las principales medidas de seguridad que implementan los cifrescalares para proteger los datos de las organizaciones en nube pública pues para proteger los datos en nube pública lo que primero nos basamos en el cumplimiento normativo al estar en la unión europea hay bastante cumplimiento normativo a nivel de protección del dato luego a nivel de detalle nos nos basamos mucho en primero la protección del tráfico con monitoreo de tráfico entre los clouders o entre las diferentes plantas diferentes partes del mismo cloud o luego pasamos la típica protección protección perimetral dentro del clouder que es la típica protección con los firewalls políticas de acceso todas las rules que podemos crear para protección de nuestro entorno seguro pasamos luego a una buena protección a nivel si tenemos máquinas con x con edr o xdr y un sobre todo es muy importante no abandonar el parcheo de las nuestras soluciones ya sean sistemas operativos o aplicaciones es bueno siempre tener una buena corrección de las aplicaciones genial qué tareas de seguridad asume cada parte en el modelo de responsabilidad dentro de los hiperscalares cómo es esa rafi de responsabilidad entre cliente y per escalar para diferenciar las cargas que tenemos en nuestros nuestros clouders es muy importante diferenciar la parte que pertenece al cloud en la parte que pertenece a nosotros como usuarios o al cliente como usuario el cliente el clouder tiene la responsabilidad de tener una buena una buena protección a nivel de red y a nivel de infraestructura de donde tiene desplegado el data center y luego a los entornos IaaS y los entornos PaaS tener una suficiente robustez para posibles e inestabilidades o vulnerabilidades del sistema en cambio para la parte de que corresponde al usuario es muy importante tener un correcto parchado en nuestras aplicaciones y un correcto parchado de los sistemas operativos ya que es una fuente de vulnerabilidad muy clara a la hora de poder atacar esa infraestructura genial y qué herramientas son las que se utilizan comúnmente o cuáles son las más extendidas a la hora del cifrado de datos en la nube pues para cifrar nuestros datos tenemos tres sistemas básicos que sería el cifrado asimétrico que tiene una alta eficiencia y una buena responsabilidad con los datos que ciframos y una buena protección el cifrado simétrico que es un otro cifrado que nos ofrece con bastante buena calidad de cifrado dentro de los clouder y a nivel de interconexión lo que tenemos es el tls el típico https cuando trabajamos en internet que es el cifrado para proteger todas esas interconexiones dentro de nuestro clouder o hacia el exterior para que no haya cifrado de datos luego a nivel interno en lo que se usa el día a día tenemos un buen cifrado de contraseñas para poder entrar a esos clouder o a esas aplicaciones con seguridad y es muy importante también que a veces lo veamos cuando tenemos cargas de aplicaciones o aplicaciones desarrolladas directamente en la nube es muy importante los datos que trabaja esa aplicación también tenerlos con un buen cifrado ya sea asimétrico o asimétrico para poder tener una buena eficiencia de seguridad en ese clouder genial cambiando un poco de tercio como se autentica y autoriza el acceso a los recursos en nube pública que herramientas utilizamos para para esta autenticación y acceso seguro a los diferentes recursos de los hiperscalares pues para lo más normal es que tener un buen control de acceso ya sea con un 2FA la típico sms al móvil o mejor una aplicación tipo anti autenticator de microsoft o creo que la de google el google autenticator o algo así esas serían buenas aplicaciones buenas políticas de acceso también cuando ya son conexiones con mucha más seguridad lo que se hace es crear unas que es de acceso para que si no es una persona con esa que esa aplicación se pueda lograr y pueda tener una buena eficiencia de acceso con su doble comprobación con su certificado y poder acceder esas son las principales maneras de conectarse con seguridad a la hora de trabajar con los clouder perfecto y en cuanto a detección y prevención de accesos cuáles son algunas de las herramientas para prevenir la detección prevención e intrusiones dentro de estos hiperscalares cuáles serían esas principales herramientas bueno pues las principales herramientas que usamos para para proteger los clouder aunque seguimos un poco con la idea de la protección de física obviamente nuestra primera protección es un neger en son firewall que son son firewalls en la nube que son los que mayor nos protegen a nivel físico virtual dentro de nuestros clouder luego hay que tener unas buenas detección de intrusiones y unos ids y unos isps que nos van a proteger bien y nos van a dar unos buenos logs en caso de intrusión y también hay que tener todo eso todas esas informaciones que nos dan es bueno tenerlo correlado en un 100 esos 100 lo que nos van a ayudar es a tener toda una buena correlación de los logs y esos logs nos van a hacer nos van a dar una muy buena información a nuestros técnicos a los técnicos de seguridad a la hora de ver y detectar posibles brechas en los sistemas perfecto y en cuanto a temas de cumplimiento cómo se abordan los problemas de cumplimiento y privacidad en los datos que están alojados en nube pública cómo hacemos ese cómo abordamos esos problemas que nos podemos encontrar sobre todo en la parte más de cumplimiento y privacidad bueno pues para protegernos entre estos posibles incumplimientos de datos y de privacidad nosotros lo que tenemos son algunas herramientas de incident response que nos hace toda la trazabilidad de los logs y poder ver en qué en qué momento en que o en qué puntos hemos tenido el problema y ya habría que notificarlo a incibe si es necesario o al diferente organismo también es muy recomendable a la hora de tener nuestras cargas en cloud hacer unos buenos controles cís de todo de todo el clouder cuando lo tenemos ya desplegado o incluso cuando un cliente nos pregunta y se apoyan nosotros para hacer esos controles de cumplimiento y privacidad estupendo luis muchas gracias por tus reflexiones respecto a la seguridad de la nube y nos vemos en el próximo programa de tecflow y y CC por Antarctica Films Argentina